Con este video les quiero explicar por qué razón no debemos realizar arbitrajes de criptomonedas en plataformas PIR2PIR. Este tipo de plataformas PIR2PIR o persona a persona genera un volumen de movimientos bancarios que después no se pueden justificar. Cuando compramos una criptomoneda, le enviamos dinero desde nuestro banco a una tercera persona y esta tercera persona nos da a nosotros una criptomoneda. Cuando vendemos, le entregamos la criptomoneda, pero nos ingresa dinero a nuestra cuenta bancaria, dinero procedente de la persona que recibió nuestras monedas. Esto genera un volumen muy grande de movimientos bancarios. Acá tengo preparado una pequeña planilla que vamos a ver un segundo y es, si arrancásemos con 10.000 pesos el primer día del mes, y si hacemos solo una operación por día, que rinde 3%, y le haríamos 10.000 pesos a la persona que nos vende las criptos. Se la vendemos a otra persona más cara, que es un número de 10.300 y ganamos 100 pesos. Replicamos el día 2 con 10.300 y las vendemos a 10.609, le damos 309. Si replicamos esa operatoria una vez por día, todos los días, al final del mes salieron 475.000 pesos de nuestra cuenta, entraron 490.000 pesos de nuestra cuenta y ganamos 14.000. O sea, para ganar 14.000 pesos, nos tienen que ingresar en esta cuenta prácticamente medio millón de pesos. Significa que por cada peso de ganancia tenemos que justificar 24 pesos. Esto hace que el arbitraje de criptomonedas a través de P2P y P2P genera un volumen de ingresos en las cuentas muy pero muy difíciles de justificar. Entonces después, tranquilamente puede venir el fisco, el organismo que supervisa el sistema bancario, o bien quien regule la prevención del lavado de dinero, a pedirnos que expliquemos ¿Cómo se originaban esos fondos? Si no tenemos una buena explicación, vamos a tener un problema serio. En la Argentina esto es la FIP, el Banco Central, o la UIF, la Unidad de Información Financiera. Vi también que a veces se sugiere consultar a un contador o anotárselo en el monotributo. Esto permitiría hacer algunas facturas que justifiquen algunas de las operaciones que hacemos. Tener muchas cuentas bancarias para que estos 470.000 no caigan sobre un mismo banco. Elevar el seniority de estas cuentas. Entonces esto sería ir al banco y pedir el paquete más grande y más caro que haya, por el cual vamos a tener que pagar todos los meses. Y si bien estas dos alternativas pueden morigerar un poco nuestra exposición al riesgo, sigo creyendo que es una actividad muy, muy peligrosa que nos puede dejar con muchos problemas frente a organismos públicos. Queda pendiente ver un poco qué pasa con los exchanges. O sea, cuando se compran y venden criptomonedas, pero no persona a persona. No le transfieren el dinero entre terceros, sino que sucede todo entre exchanges. Esto habría que explorarlo un poquitito más y desde ya que todas las operaciones de arbitraje se van a reducir mucho.